... Estamos en comunicación telefónica con una compañera muy querida, Dora Barrancos, investigadora del CONICET, historiadora, socióloga, feminista, comprometida con su tiempo, y por eso también integra un equipo de personas que asesora al presidente Alberto Fernández. Buenos días, Dora, te saluda Elisa Giordano y todo el equipo de Aliar Mi Amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí, ¿cómo están? Estamos bien, respetando el aislamiento y repensando en esta semana todo lo que nos viene sucediendo. Nos preocupa y ocupa especialmente lo que atañe a las soberanías y a las libertades. Siempre son ejes por donde trabajamos los diferentes temas en este programa. Y bueno, en este caso, la independencia de Argentina, y hacemos hincapiése una vez más en la memoria, por un lado, y en el análisis de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Por eso nos interesa tu mirada en este sentido y en esta coyuntura. La verdad es que la independencia tiene significados siempre renovados porque los contextos, obviamente, históricos han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, la independencia además fue, en su momento, ¿no? Fue una estrategia notable. Una estrategia sobre la que se cabildeó bastante, ¿no? Hasta que, bueno, en fin, se consiguió ese acto notable de proto-soberanía. Porque después hubo que mantener eso y hubo que, en fin, mantener todas las luchas que exigía la independencia de España. Entonces, renovamos una, hoy día, con motivos completamente diferentes, tal vez, pero con un cóncavo común, ¿no? Porque no se nos olvida que finalmente construimos un país, una nación. No había nación en 1816, eso es evidente, pero construimos una nación, una nación que tuvo momentos muy desoladores. Es gran parte de mi vida, de persona, lo pasé fuera del Estado de Derecho. Así que, quiere decir que es una nación que, por ahí podríamos decir, a pesar de sí misma, como dice un autor para referirse a un otro país, a pesar de todas las dolorosas circunstancias de agentes contrapopulares y agentes que han pretendido legitimar un determinado orden de perspectiva de clase, de dominio y demás, en fin, hoy día tenemos, en estas circunstancias actuales, una renovación completa de ese sentido de independencia, sobre todo con algo que también es transhistórico en la Argentina, y es la independencia económica. Una cuestión fundamental hoy es volver a resituarnos como país independiente en economía, y obviamente ese es el desafío que tiene el actual gobierno. ¿Por qué digo independiente en economía? Porque a las circunstancias heredadas le podemos decir que son circunstancias depredadoras, circunstancias que someten a la Argentina. Son depredadoras de la independencia. Entonces tenemos que hacer ahora actos de soberanía económica muy notables, como por ejemplo, renegociar, como se está haciendo, con todo el pino y toda la responsabilidad y toda la sensatez de la deuda. Renegociar la deuda es un acto de soberanía, y además, obviamente, imponerle a nuestros acreedores tan depredatorios, los sellos en las reglas del juego de la soberanía de este país. Esto es una cuestión. Y la otra, que no me escapa, es la de la independencia como autonomía fundamental para cada una y cada uno de los ciudadanos de este país. Autonomía y libertad personal. Libertad en el sentido de que efectivamente no haya ninguna posibilidad más, lo voy a decir con todas las letras, ¿no? El Estado de Ciudadanía no puede permitir un sometimiento tan notable como es el sometimiento a un Estado de espionaje. Esto es algo que es una dimensión fundamental, que fue trastocada, en cuyo caso podemos decir que hasta recientemente se ha comprometido el Estado de Ciudadanía. No me escapan también las persecuciones tremendas que ha habido, las persecuciones políticas. En fin, todas estas cuestiones hoy reverberan en un sentido de mucha positividad porque creo que hemos recuperado, sí, una senda notable para que haya independencia económica y efectivamente gran excepción de la ciudadanía a todas, todos y todes. Porque la última cosa que quiero decir es el compromiso que tiene la actual gobernanza, que está significando, para mi gusto, un cambio de época en el sentido de afirmación de la condición humana a toda y cualquier persona más allá de su identidad sexogenérica. Entonces, yo diría que recapitulo sobre lo que he dicho y digo hoy, ¿cómo reverbera la independencia? Primero, como independencia económica. Segundo, como libertad a toda la ciudadanía para que no haya más hostigamiento tan grave como los que ha habido en el último periodo. Y la tercera cuestión, para que haya un reconocimiento de ciudadanía a todas y a todas las personas, todas las personas más allá de su identidad sexogenérica, digamos, como ha pactado nuestro nuevo gobierno. Estamos con todos los frentes abiertos, podríamos decir, Dora, porque en plena semana, que reivindicamos las soberanías y las independencias, vemos que el contexto es conflicto, seguimos con el conflicto de Malvinas, el lawfare, esto mismo que estás diciendo sobre la deuda externa, los sectores de poder internacionales que juegan en nuestro territorio, los medios hegemónicos. En estos días, miles de trabajadores de prensa reclaman por el derecho humano a la comunicación. O sea, qué difícil está todo el tiempo a la defensiva, ¿no? Cómo lograr el impulso y volver al pensamiento de los próceres de la independencia de la patria grande. Así es, pero bueno, estas, digamos, estas son las circunstancias que en general han atravesado los países en América Latina, ¿no es verdad? Entonces, en fin, yo creo también que nuestro país tiene una estructura resiliente notable. Y que, en fin, más allá de las distorsiones, todas las distorsiones habidas en materia, sobre todo, obviamente, de ornanza, ¿no?, del tipo de Estado que hemos tenido, hay un herimiento fundamental de una gran parte de la población argentina. Entonces, ese herimiento, digo, es resiliencia, ese herimiento significa que hay un cóncavo profundo de resistencias. Y bueno, yo como soy optimista, sigo pensando en que este es un país que, a pesar de los pesares, tiene unas manifestaciones muy, muy injundiosas de mucha resistencia. y que, bueno, y tiene una clara admisibilidad, más allá de algunas, de algunos momentos de confusión, ¿no? Finalmente, admite claramente qué es lo que conviene mejor a los intereses de la mayoría. Estoy segura de que nuestro pueblo admite, ¿no?, bien, tiene una buena admisibilidad, buena visibilidad de lo que, primero, de lo que conviene la mayoría. Recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con Dora Barrancos y quería preguntarte ¿cuáles son las expectativas en el nuevo Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivo de género? En este momento, además, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la presentación los otros días del gran plan integral contra todas las formas de violencia. Así que, bueno, ese es un paso muy gigante porque es la primera vez subrayé esto, ese día, que hay un plan integral, un plan que convoca a todas las dimensiones y que es transversal a todos los ministerios, a todas las dependencias y que, además, tiene una condición de interseccionalidad porque va haciendo lugar a lo que es más urgente y, además, tiene previsión de tareas en todo el país. Entonces, a mí me parece que ahí la expectativa del cumplimiento de este plan es muy alta. Eso por un lado. Y por otro, estamos... Es un plan, además, que también integra la vastedad género sexual. Esa es la otra cuestión, ¿no? una integración completa al sentido de derechos, derechos de ciudadanía a todas las personas, el arco de la diversidad. Esto también debe decirse que es muy, muy notable en este plan la clave de significado que tiene al alcanzar a todas, a todos y a todos. Hay una cuestión que es muy, muy importante que está también siendo estudiada por el propio ministerio y tiene algunas iniciativas inclusive parlamentarias y es como el Estado va a ingresar fuertemente en la resolutividad del problema de los cuidados. Cuidados es un área de inmenso compromiso para los cuerpos femeninos. Porque las tareas reproductivas, las tareas, todas las tareas de cuidado, todas las tareas que tienen que ver con la asistencia a otras personas en el esceno familiar recaen de manera muy, muy gravitante en cuerpos femeninos. Entonces, ahí hay que avanzar en un set de dispositivos del Estado para resolver, darle una asistencia fundamental a los hogares. Sobre todo los hogares que tienen mayores problemas para resolver la cuestión de cuidados. La sociedad, entonces, en este caso el Estado, tiene que envolverse enormemente en la subsidiariedad de esto. Y yo creo que hay tres grandes segmentos de población para los que hay que prever esa resolutividad, esa incorporación plena del Estado en la resolución de ese problema. Un grupo promocional, no se nos escapa, son niñas, niños, niñez, adolescentes. cómo se continúa el cuidado a través de estrategias diversas para que los niños no queden solos en los hogares después de la asistencia en la escuela, cómo las les adolescentes tienen posibilidades de una sociabilidad interesante con equipamientos que atiendan la perspectiva de les adolescentes. otra población que tiene que es gravitante en eso de que el Estado no es que es un ayudante fundamental, obviamente son las personas con discapacidad. Discapacidades eventuales, discapacidades permanentes, esto es un área fundamental en donde el Estado tiene que hacer una intervención notable. Y por último, las personas de edad. Hay que pensar que la expectativa de vida va a aumentar más allá del COVID-19, de los sectores populares con 55 años a veces se tiene que hacer cargo de las siguientes generaciones, se tiene que hacer de padres porque viven, padre y madre, de hijas e hijos, de nietos, nietos y a veces de bisnietos porque es así. Y que sea un plan con un proceso participativo y profundamente federal, eso también es distintivo, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. que indica nuestra patria, nuestro país. No puede haber, además, nada de esto se puede hacer sin jurisdicciones provinciales y municipales actuando. entre tus múltiples trabajos y ocupaciones, Dora, sos parte también del espacio llamado Comuna Argentina. ¿Cuál es el objetivo, brevemente, que se plantea este espacio? Bueno, este es un espacio de reflexión, de opinión y de acción política. Ahí estamos todos, entonces. Ahí estamos todos, de reflexión y de opinión y de acción política. Es un espacio muy amplio que yo espero, además, que tenga una amplitud que permita la participación de muchísimas personas. Desde luego, tiene una como una marca de nacimiento en un grupo académico, intelectual y tal, pero bueno, es una, puede ser una marca de nacimiento, pero me parece que no tiene que tener, tiene que desmadrarse de esa identidad. Eso es lo que yo sugiero siempre. Es un grupo que aboga claramente por la redistribución de todo el producto y la inclusión de todas, todos y todes en el gran proyecto de vida democrática. Por último, Dora Barrancos, es imposible olvidar un texto que escribiste por allá en el 2017, a un año de la prisión de Milagro, Sala, en todos estos años que has acompañado ese reclamo, es imposible olvidar que fuiste una de las primeras mujeres que en ese entonces y en ese artículo hablabas de la suspensión del Estado de Derecho y empezabas con la pregunta quién se creía que era esa India, en alusión a la política del gobernador Gerardo Morales y hoy sigue sin libertad de ella y tantos, ¿qué opinión te merece esto? Ay, bueno, siempre me conocen un poco y confieso que tengo hace tiempos, tiempos que tengo ganas de un día llamarla a Milagro una parte de la familia que antes del imperativo COVID-19 pudo visitarla y fue digamos este año, ¿no? antes de... y bueno, le tengo un cariño inmenso, yo creo que de esas figuras de enorme de enorme a ver, vertebración de todos esos sentidos de la de la insurrección, ¿no? Entonces, esa es una negra insurrecta, es una india insurrecta, es una india que peleaba por los derechos de su comunidad, de sus comunidades porque son varias comunidades a las que atendió y en fin, y por eso los poderes concentrados no le perdonaron nada, además el hecho de su condición étnica remarcable, su condición de mujer remarcable y su condición obviamente de tamaña de esa ría de la acción que llevó a cabo y su liderazgo, ¿no? Bueno, eso, eso, las canteras patriarcales no perdonan eso, no perdonan y ahí la tenemos. Pero bueno, yo también estoy convencida de que esta humillación a la que han querido someter a milagro la ha hecho finalmente una figura internacional porque la verdad es que de alguna gente tal vez la historia no se va a acordar o se va a acordar de mala manera pero de milagro bueno, yo a veces le digo le he dicho que ella es el verdadero milagro que milagro es un milagro y en fin y que el hostigamiento el hostigamiento perdón ha habido sobre su persona tiene todas estas marcas patriarcales obviamente de clase y obviamente de fobia racial así que le mando en todo lo que pueda llegar un abrazo así estrépito decía Ana Harin no una algo el mal también se causa y esa construcción ¿no? de la que milagro forma parte ¿no? un estado de insubordinación que es lo que más nos siempre nos ha conmocionado de milagro muchísimas gracias Dora Barranco no a ustedes ahí bueno un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo Gracias por ver el video.